Comenzamos la sesión de Constitución del Ayuntamiento. Previa convocatoria, realizada al efecto y a fin de proceder a la Constitución de este Ayuntamiento, concurren al presente acto los concejales elegidos en las elecciones locales celebradas el pasado 24 de mayo. El procedimiento de Constitución de las Corporaciones Locales, regulado en el artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, establece lo siguiente. Las Corporaciones Municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones. A tal fin, se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y de menor edad, actuando como secretario el que lo sea del Ayuntamiento. La mesa comprueba las credenciales presentadas y, realizada la operación anterior, la mesa declara constituida la corporación si concurren la mayoría absoluta de los concejales electos. Así pues, dado que los concejales asistentes a esta sesión constituyen la mayoría absoluta, se va a proceder a la celebración de la sesión pública de Constitución del nuevo Ayuntamiento de Calanda, conforme al orden del día de la misma. Muy buenos días a todos y vamos a dar comienzo a la sesión con el primer punto del orden del día, que es Constitución de la Mesa de Edad. Tiene la palabra de nuevo el señor secretario. En primer lugar, debe procederse a la constitución de una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y de menor edad, presentes en el acto, que en este caso queda formada por don José Ramón Ibáñez Blasco, concejal asistente de mayor edad, como presidente, y por doña Laura Gascón Galindo, concejal de menor edad, actuando yo mismo como secretario de la mesa. Constituida la Mesa de Edad, pasamos al segundo punto del orden del día, que es comprobación de credenciales y personalidad de los concejales electos. A continuación, va a procederse por esta mesa a la comprobación de las credenciales de concejal presentadas en base a la certificación remitida a este Ayuntamiento por la Junta Electoral de Zona. Las credenciales expedidas por la Junta Electoral de Zona el día 2 de junio de 2015 son las siguientes. Credencial expedida a favor de don José Ramón Ibáñez Blasco por el Partido Socialista Obrero Español. Credencial expedida a favor de doña Isabel Barberán Barrero por el Partido Socialista Obrero Español. Credencial expedida a favor de don Raúl Campoy García por el Partido Socialista Obrero Español. Credencial expedida a favor de doña Laura Gascón Galindo por el Partido Socialista Obrero Español. Credencial expedida a favor de don Javier Cueto Prades por el Partido Socialista Obrero Español. Credencial expedida a favor de doña Raquel Palos Cros por el Partido Socialista Obrero Español. Credencial expedida a favor de don José Alberto Herrero Bono por el Partido Popular. Credencial a favor de doña Gloria Simón Mulet por el Partido Popular. Credencial a favor de doña Olga Ruiz Pérez por el Partido Popular. Credencial a favor de don Luis José Aznar Bugh por el Partido Popular. Y credencial a favor de don Manuel Pascual Conesa Aguilar por el Partido Aragonés. Encontradas conforme las credenciales se invita a los concejales electos a que expongan en este acto si les afecta alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su proclamación. Pues, a continuación, pasamos al punto número 3 que es declaración de constitución de la corporación y toma de posesión de los concejales. Tras la comprobación de las credenciales se declara constituida la corporación municipal con los siguientes concejales. Ya los voy llamando, van pasando ya a aprovechar, ¿no? Bueno, pues los concejales son los mismos que acabamos de leer en las credenciales. Don José Ramón Ibañez Blasco, don Isabel Barberán Barrero, don Raúl Campoy García, doña Laura Gascón Galindo, don Javier Cueto Prades, doña Raquel Palos Cross, don Alberto Herrero Bono, doña Gloria Simón Mulet, doña Olga Ruiz Pérez, don Luis Aznar Bugh y don Manuel Pascual Conesa Aguilar. A continuación, se va a efectuar el llamamiento de los señores concejales al objeto de tomar posesión de sus cargos previo al juramento o promesa previsto en el Real Decreto 707 de 5 de abril de 1979. La presidencia de la mesa y los concejales electos procederán a acercarse hasta el atril donde se expone la Constitución española y prestarán juramento pasando acto seguido a ocupar sus puestos en la mesa. Señor secretario. Voy leyendo los nombres de los concejales y se acercarán hasta el atril donde está la Constitución para prestar el juramento. En primer lugar, don José Ramón Ibañez Blasco. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir finalmente con las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Raúl Campoy García. Don Raúl Campoy García. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Raúl Campoy García. Don Raúl Campoy García. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Raúl Campoy García. Don Javier Cueto Prades. Don Ruedo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Raquel Palos Cross. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Gloria Simón Mulet. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Gloria, perdón, Doña Olga Ruiz Pérez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Luis Aznar Bug. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Manuel Pascual, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. A continuación, una vez los concejales hemos tomado posesión de nuestro cargo, se va a proceder en el punto cuarto de orden del día a la elección del alcalde. Señor secretario, tiene la palabra. El procedimiento para la elección del alcalde viene regulado en el artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que establece lo siguiente. En la misma sesión de Constitución de la Corporación se procede a la elección de alcalde. Son candidatos todos aquellos concejales que hayan encabezado sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado alcalde. Si ninguno de los candidatos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabeza la lista que ha obtenido mayor número de votos populares. En caso de empate, se resolvería por sorteo. Esta mesa, en base a lo establecido en el artículo 102.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en relación con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, establece como sistema de votación el de votación secreta, siendo candidatos para el cargo de alcalde, los siguientes concejales cabeceras de lista. Don José Ramón Ibáñez Blasco, don Alberto Herrero Bono y don Manuel Pascual, con esa, Aguilar. Por lo tanto, a continuación, se va a proceder a la emisión de los votos, para lo cual se han distribuido entre los señores concejales los correspondientes sobres con sus papeletas, en las que figuran los tres cabeceras de lista, debiendo cada concejal marcar con una cruz el candidato al que elige como alcalde. Las papeletas, una vez cumplimentadas, se introducirán en los sobres, y estos serán entregados al presidente de la mesa, quien leerá los nombres de los elegidos en voz alta. Por favor, el aguacil, Benjamín, te puedes acercar un momento. Gracias. Gracias. Don Alberto Herrero Bono. Don Alberto Herrero Bono. Don Alberto Herrero Bono. Don Manuel Pascual, con esa, Aguilar. Don José Ramón Ibañez Blasco. 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 Y don José Ramón Ibañez Blasco. Concluido el escrutinio, este arroja el siguiente resultado. Votos emitidos, 11. Votos válidos, 11. Votos en blanco, ninguno. Y votos nulos, ninguno. Votos a las candidaturas. Don José Ramón Ibañez Blasco. Seis votos. Don Alberto Herrero Bono. Cuatro votos. Y don Manuel Pascual, con esa, Aguilar. Un voto. Alternativa B. En consecuencia, siendo 11 el número de concejales que componen la Corporación Municipal, y seis el número de la mayoría absoluta legal, y al haber obtenido el candidato don José Ramón Ibañez Blasco dicha mayoría, se proclama alcalde a don José Ramón Ibañez Blasco del Partido Socialista Obrero Español. Aplausos. Seguidamente se procede por el alcalde electo a prestar juramento o promesa, pasando acto seguido a ocupar la presidencia de la mesa, que en esta ocasión, al coincidir con ser algo que no me alegra, al ser el concejal de mayor edad, pues bueno, voy a ocupar el mismo sitio y me tengo que leer a mí mismo para ir a prometer el cargo de alcalde, que es lo que voy a hacer ahora mismo. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de alcalde de Calanda, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos. 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 Algunos ya nos conocemos y otros, como dice la película, espero que sea el comienzo de una bonita amistad. Por nuestra parte, como habéis comprobado, nosotros nos hemos votado, y cuando digo nosotros, aunque yo esté aquí solo, tengo un grupo de gente detrás a los cuales agradezco desde aquí su apoyo, hemos decidido de votarnos a nosotros mismos. Sí que es verdad que esto ha sido una decisión, digamos, para esas personas que depositaron la confianza en nosotros, pues lógicamente ellos querían que nosotros fuéramos la lista más votada, no ha podido ser así, pero intentaremos no defraudarles. Entonces, intentaremos, y desde aquí me voy a comprometer a ello, como ya me comprometí en campañas trabajar para Calanda y para los calandinos, poniendo por encima de todo lo que es el interés del ayuntamiento, el interés general, por encima del interés partidista, que prácticamente es lo que siempre hemos hecho. Ya sea desde la posición de oposición, hoy bien sea, si el alcalde así lo cree conveniente, si nos ofrece alguna concejalía, pues ya sea desde la delegación de esa concejalía o, como he dicho, desde la oposición. Son cosas que iremos viendo a lo largo de estos días. Lo que sí que nos comprometemos es a trabajar desde la responsabilidad, ya sea en una posición u otra, sin llegar a enfrentamientos, sin llegar a descalificaciones personales, que creo que eso no nos conviene a nadie y creo que el pueblo de Calanda tampoco se lo merece. Se merece que el ayuntamiento que se ha constituido hoy aquí sea un ayuntamiento que trabaje por ellos, que trabaje para ellos. Y bueno, simplemente eso, volver a dar la enhorabuena, la enhorabuena a José Ramón Ibáñez. Creo que en esta vida hay que saber ganar y que saber perder. En este caso, él ha ganado y el pueblo así lo ha decidido. Y bueno, desde aquí, pues que sepa que va a tener por lo menos nuestro compromiso de trabajar, de intentar de que puntos de los que llevamos nosotros en nuestro programa intentaremos que se cumplan, aunque lo tenemos un poco difícil, ¿no? Pero también estaremos vigilantes, de alguna manera y siempre en el buen sentido de la palabra, para que el Partido Socialista, en ese caso, que será el partido que gobernará estos cuatro años Calanda, también cumpla con los suyos, ¿no? Y bueno, pues al Partido Popular, pues bueno, si siguen, están en la oposición, o no sé tampoco qué es lo que, si les ofrecerán concejalías o no, pero bueno, aquí también tiendo la mano para trabajar con ellos. Vuelvo a decir, por el interés del bien común de Calanda y esperemos que este sea un principio de etapa. Estamos, hay gente nueva, gente que repetimos y bueno, simplemente eso, que estamos aquí todos para trabajar y que no se nos olvide que los calandinos nos han elegido para eso, para trabajar y para estar por ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario Pascual, por tus palabras y a continuación tiene la palabra Alberto Herrero. Muy buenos días a todos, amigos y vecinos de Calanda. En primer lugar, pues primero felicitar a todos los nuevos concejales que han sido elegidos el pasado día 24. También, como no, quiero felicitar a todos electores por la jornada ejemplar que se vivió en las pasadas, el pasado día de las elecciones, el día 24. No hubo ningún incidente que empañara ese día de democracia, lo que supone el día en que los ciudadanos al final deciden a sus representantes. Pues de modo responsable, con ilusión y confianza, la gente acudió a las urnas y habló. Quiero agradecer a los dos grupos políticos, tanto al Partido Aragonés como al Partido Socialista, independientemente de los resultados por esa jornada electoral. Y también, como no, quiero agradecer muy especialmente al Partido Socialista y al señor Ibáñez por su mayoría absoluta. Creo que todos han trabajado a favor de lo que pensaban que era lo mejor para el pueblo, equivocados o no, y en ese sentido, pues son también parte del éxito de estas elecciones. Desde nuestra labor de oposición, sí que puedo asegurar, es que vamos a continuar ejerciendo un control de cuántas decisiones se toma en este ayuntamiento. Lo que puedo asegurar es que van a contar con una oposición leal, también con una oposición firme, porque los intereses, y así lo siento, de los calandinos así lo exigen. Y como no puede ser de otra manera, también agradezco el apoyo de todos y cada uno de los votantes que confiaron en el Partido Popular y decirles que, aunque sea desde la oposición, que no van a verse defraudados en ningún momento. Y por último, también quiero agradecer a todos nuestros afiliados y simpatizantes que trabajaron en esa jornada electoral e interventores apoderados que durante todo ese día trabajaron sin desfallecer en ningún momento. Y lo que sí que entiendo es que desde el respeto a todos y desde la seguridad de nuestra posición será también a favor de todos y buscará, como así lo ha sido, la mejora continua para todos los calandinos. Así que nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por haber querido acompañarnos en estos importantes momentos. Quiero dar la bienvenida a los concejales que por primera vez se sientan en este salón de plenos y desearles que sea una experiencia para ellos, una experiencia positiva y que su trabajo sea en beneficio del pueblo de Calanda. Mis primeras palabras, una vez más, tienen que ser de agradecimiento. Tengo que agradecer enormemente, y ya se ha hecho por parte de los otros dos portavoces, los otros dos candidatos a la alcaldía, el comportamiento del pueblo de Calanda, una vez más, en una jornada electoral, con una participación muy importante, siempre por encima de la media de nuestro país y constituyendo lo que se suele denominar una auténtica fiesta democrática. Por lo tanto, yo creo que todos, independientemente de a quién votáramos ese día, podemos sentirnos muy orgullosos de ser calandinos, de pertenecer a este pueblo que sabe hacer las cosas bien. También quiero tener unas palabras de agradecimiento para quienes hoy han dejado de ser concejales de la ambientación, han sido cinco personas que hasta hace muy poco se sentaban en este salón de pleno y que hoy han dejado de ser concejales. También les quiero agradecer el que, en algunos casos, se han dedicado cuatro años de sus vidas y, en algunos casos, pues ocho o más, incluso doce, para trabajar por su pueblo y para intentar que las condiciones de vida de los ciudadanos de Calanda sean cada vez un poquito mejor. Y, como no, tengo que agradecer a todos y cada uno de los 1094 hombres y mujeres calandinos que decidieron apoyarnos, que decidieron darnos su voto el pasado 24 de mayo. Quiero decir que un apoyo tan masivo me llena de alegría, me llena de felicidad, como creo que todo el mundo entenderá, pero a la vez me hace afrontar estos próximos cuatro años no con la misma responsabilidad, sino, más si cabe, que lo hice hace cuatro años. La responsabilidad, debido a semejante apoyo, a un apoyo tan masivo, tan importante, del pueblo de Calanda hace que, por lo menos para mí, sea mucho mayor que lo fue, como decía, hace esos cuatro años. Tras los agradecimientos, quiero decir también a los concejales, a los que les he dado la bienvenida antes, a los nuevos, y en estos momentos todos somos nuevos, como decía alguien también, empezamos una nueva legislatura, vamos a compartir muchas horas de trabajo, muchas reuniones, muchos proyectos, y espero y deseo que, como decía antes también, esa sea una experiencia que os enriquezca personalmente, y espero que, sobre todo, que suponga que vamos a trabajar por Calanda y que vamos a mejorar la vida de las personas, de los ciudadanos que viven en este municipio. Hace cuatro años dije que ser alcalde de Calanda para mí era un honor, era un auténtico honor y que suponía también un reto en lo personal. Tengo que decir que, después de los cuatro años en los que he sido alcalde, quiero decir que estoy muy satisfecho por el trabajo realizado y, igual que hace cuatro años que dije que el reto lo iba a afrontar con muchas ganas de trabajar, con mucho esfuerzo y con mucha ilusión, pues es el compromiso que hoy adquiero aquí de nuevo ante el pueblo de Calanda. Voy a poner las mismas ganas, la misma ilusión, y también quiero ratificar mi intención, me propongo hacerlo con el diálogo, buscando siempre el acuerdo y no la confrontación. Quiero ser, lo he dicho siempre y lo voy a decir una vez más, y creo que lo he demostrado, quiero ser el alcalde de todos los calandinos, de los que me votan y de los que no, de los que me han apoyado siempre y de los que todavía no lo han hecho nunca. Y tener mayoría absoluta en este salón de plenos no va a cambiar en absoluto mi forma de trabajar. Quiero, por otra parte, intentar demostrar algo que se dice, y que yo no estoy de acuerdo, que las mayoría absolutas son malas. Yo voy a intentar demostrar, voy a hacer todo lo posible para demostrar que eso no es así. Las mayoría absolutas no son ni buenas ni malas. Las mayoría absolutas, como todo en esta vida, depende del uso que se haga de ellas para que sean buenas o malas. Y con el mismo convencimiento que digo que hay que trabajar desde el diálogo y desde la búsqueda del acuerdo y del consenso, si es posible, tengo que decir que junto a eso es necesario que haya lealtad. Si no hay lealtad, es muy difícil que se pueda trabajar en equipo, que se pueda trabajar buscando el diálogo, buscando el consenso y buscando el acuerdo. Por mi parte, voy a seguir intentando gestionar, intentando gobernar de la misma forma, con firmeza y con rigor. firmeza y rigor para anteponer siempre el interés general a cualquier otro interés, sobre todo al interés particular o partidista. Porque creo en la política con mayúsculas. Porque creo que la política es la mejor herramienta para dar solución a los problemas de la sociedad y, en definitiva, a los problemas de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas. Pero para eso es imprescindible gobernar con honestidad. Estas son mis convicciones. Las he tenido siempre y no las voy a cambiar a estas alturas de mi vida. Y, por lo tanto, no voy a permitir, no voy a transigir ni la más mínima duda sobre mi honestidad o sobre la honestidad de cualquiera de mis compañeros de grupo municipal. porque entiendo que tiene que ser así y creo que lo podemos hacer así porque no tenemos la más mínima duda de nada ni tiene que tener nadie la más mínima duda de nada ni la más mínima posibilidad de que hayamos cometido ningún tipo de tropería como en algún momento se ha querido intentar hacer ver a los ciudadanos. Con estas convicciones es con las que pretendo seguir liderando este gran proyecto común que para nosotros es Calanda. Escuchando a todo el mundo, estando al lado de las personas y ayudándoles en la medida de nuestras posibilidades y ojalá sean muchas a solucionar sus problemas con total transparencia y con total honestidad. Hoy empieza el futuro, pero el futuro no está escrito. El futuro será lo que entre todos hayamos decidido porque el futuro, como dijo Robert Kennedy, el futuro no es un regalo, el futuro es una conquista. Me comprometo a trabajar con vosotros para conseguirla. Muchas gracias. Y sin más asuntos, si no me contradice el señor secretario, se levanta la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.